Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que irá. Y me va, me va, me va, me va, me va, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, pues mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, pues mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Con dinero y sin dinero, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, pues mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.